para que vayan quedando con las imágenes para que las cosas vayan tomando forma mejor y mejor vamos a hablar rápido de la promoción esta era una diapositiva que tiene un trailer pero el sonido no funciona muy bien así que lo vamos a saltar pero una de las cosas importantes es promover tu show, tu espectáculo para cuando lo lleves, lo saques al mundo, la gente ya sepa de él y lo quiera ver así que cuando estás produciendo tus tomas asegúrate que tengas cosas que puedan funcionar en tus trailers en los avances, en los cortos para que tengas material para trabajar ya desde ahorita y no esperarte hasta el final para tener tomas que necesitas en el trailer para promoverlo y necesitas tener tus avances o tu trailer al mínimo tres meses antes de que vaya a salir y puedes también usar tu trailer para hacer pruebas musicales y ver estilos musicales y ver en tu biblioteca musical ver como van quedando con estas cosas y ver como va quedando sin gastar mucho dinero con el compositor y luego también va a reducir las tomas con el trailer y usar una de las tomas más importantes y ver también como va quedando eso en el arco emocional la postproducción es un elemento muy importante también para este proceso porque ahí es cuando todo el filme se junta, se arma así que recuerden que la edición empezó desde el animatic todo el mundo se recuerda desde el animatic ahí es donde llevaste tus cuadros del storyboard y también pusiste la voz en off sobre ello ves como se va manejando todo el tiempo ya vimos como fue el tiempo en el flujo del espectáculo así que ya sabemos, ya tenemos un avance de la gente que nada más está empezando a ver las tomas entonces uno ya planeó desde el principio así que reemplaza las tomas cuando ya están completas y no te exposes a ti mismo al storyboard esta es una de las cosas más raras y más difíciles de las decisiones porque si haces todo el storyboard en el animatic y lo pones todo junto y dices ya nunca lo voy a volver nada más estoy esperando que las tomas estén listas y las voy a conectar estás haciendo un gran error porque nada más te puedes imaginar esas imágenes esas tomas ya cuando las tomaron y realizaron esas tomas esas tomas ya van a estar y no son a lo mejor muchas veces como tu imaginación así que tienes que hacer que funcionen en el concepto de todo el show así que no se enamoren tanto con su idea principal que su situación actual sufra con sus decisiones antiguas tomen nuevas decisiones para hacer sus nuevas cosas funcionar porque eso es lo que van a ver las audiencias y tengo una historia triste para contarles las audiencias no les importa que tan difícil fue hacer la película no les importa que tan buena persona seas no les importan tus sentimientos si no les gusta no les va a gustar y no van a hacer buena onda con ello han leído críticas no son muy buenas no son muy buenas personas así que si eran muy sensibles y no tienen mucha confianza en sí mismos este tal vez no es el negocio para ustedes porque la gente va a destrozarlos con sus comentarios pero eso está bien porque necesitan saber hacer eso consigo mismos también porque adivinen que nos gusta a veces ser permisivos con uno mismo y pues decir bueno yo sabía lo que quería decir ahí así que no importa la audiencia no tiene ni idea de lo que quería hacer la audiencia no sabe si trabaja o no trabaja tú tienes que hacer que funcione ese es tu trabajo y por eso constantemente tienes que decidir dónde estás qué es lo que tienes qué tomas o material va a funcionar hay material que tienes que dejar en el cuarto de visión porque no funciona simplemente lo he experimentado antes he trabajado y trabajado en una escena y finalmente tengo que rendirme y decir ¿sabes qué? esto no es lo que yo quería que hiciera hay que dejarlo y hay que hacer que funcione el espectáculo sin eso y se hace una cosa mejor porque cuando forzas algo que no funciona no hace que funcione solo va a ser obvio que no funciona ok así que revisen lo que está viendo porque luego puedes ver de que ay me está faltando una una toma transicional de transición porque yo vi en mi idea lo vi y veo que a dónde va pero la audiencia no está viendo esa conexión entonces tengo que poner otra toma ahí para ponerlo y también usar edición tradicional de video y también con el QuickTime ponerlo en también otro programa como en After Effects para poner los shows cuando estoy haciendo un show me gusta ponerlo todo en QuickTime en el programa QuickTime y después hacer con el Final Cut Pro para ponerlo todo junto y editarlo junto porque es más rápido verlo en tiempo real los visuales más rápido que trabajar con After Effects cuando solo tienes como previsualizaciones de un minuto y no puedes verlo en todo el contexto así que puedes aprender mucho cómo va el ritmo en el QuickTime lléveselo después a After Effects y lo alineen sus tomas de nuevo y háganlo trabajar funcionar y es una forma muy buena de hacerlo en su producción es que hay que hablarlo ahora hay que hablar de la producción de la banda sonora ya hablamos de las ideas y de cómo crear los momentos en la música y los momentos en el diseño de sonido así que como dije este proceso empieza en la fase temprana como descubrimos como escribimos y el animático los elementos del animático ya se ensamblaron en ramas así que tenemos diálogo el que es DX o MX que es música y FX que es efectos de sonidos y yo normalmente trabajo en esos tres departamentos distintos así que la voz no la tengo muy bien pero luego también con tiempo con las fotos y luego también trabajo en la música cómo acomodarla cómo debe de ir y balancearla y luego después los objetos de sonido así que esos ya pueden sumirse uno sumarse uno al otro y combinarse para que puedan narrar porque luego aparte poner la narración sobre todo eso a veces no sabes ni cómo poner eso si no sabes cómo escucharlo por sí mismo y sin ajustarlo entonces ya lo tienes que ajustar ya conoces la mezcla y puedes juntarlo o editarlo en el domo también cuando puedas porque se oye distinto se ve distinto si lo haces solo en el estudio de grabación se ve a escuchar muy distinto a que lo mezcles o lo edites en el domo especialmente alguien que no tiene experiencia en visuales en el domo generalmente va a ser visualmente mucho más grande que en un domo que como te lo imaginas en un ambiente más pequeño así que trabaja en cada cosa separadamente como te dije y en el proceso puede ser esta cosa muy mágica que es hacer más la narración y yo lo descubrí me gustó mucho hace como 10 años y solo estás escuchando y trata de ser lo mejor que puedas de observar y escuchar con oídos y ojos como si fueran vírgenes y verlo de una nueva perspectiva y decir no necesito decir eso solo lo tengo que mostrar así que me lo puedo quitar o esto es de más o esto no es el corazón de la historia así que es una cosa interesante un dato interesante pero no lo necesitamos así que lo podemos eliminar y al hacer eso abre ese espacio para la música o para los efectos de sonido así que puedes ir quitando y quitando y quitando al audio al guión y poniendo que la gente vaya viendo solo con música porque es muy importante increíble esto la música es muy emocional a veces y dejar que también la gente vaya y lo critique y también ver la narración porque esa es la historia la gente tiene que entender que está pasando y por último quiero terminar con el paso 10 porque es un paso muy importante que a veces está ignorado la evaluación y las lecciones aprendidas este es el paso que está ignorado pero a veces es el más valioso porque a menos que odies demasiado el proceso probablemente va a ser más de un filme así que tienes que averiguar cómo hacer tu siguiente película mejor así que en la producción tú vas a darte cuenta que no existe una cosa como un filme perfecto siempre hay cosas en las que arruinaste o que ni siquiera quieres volver a ver cuando está en la pantalla cómo hacer que eso mejore para la siguiente vez es un proceso de crecimiento así que si no lo evalúas nunca vas a crecer así que necesitas revisar y observarlo honestamente a tu trabajo y si no puedes hacerlo tú mismo pregúntale a alguien a quien confíes y que no te vayas a enojar por el resto de tu vida para que te diga qué es lo que piensan de tu trabajo así que a lo mejor no pueden estar 100% correctos en lo correcto pero escúchalo con cuidado lo que están diciendo todo este proceso es un ejercicio de escucha porque estás trabajando con un equipo de gente y van a traer su creatividad a la producción así como tú mismo lo haces y ellos pueden tener buenas ideas y también van a tener ideas terribles solo al igual que tú como productor tienes que adivinar digo bueno analizar cuáles son las ideas que vas a usar es como buscar por oro si vas a tener muchas piedras en ese en ese lingot en el oro pero en la mina pero si encuentras el oro vas a encontrar buscando puedes escuchar mal consejo pero también ver a una gema de una buena idea en ese mal consejo y entonces ver y es como irse de español de inglés a español que es como estamos haciéndolo ahorita y está tienes que escuchar que en realidad está diciendo y si importa al impacto principal porque esta es la perspectiva que tenemos porque esta es la perspectiva que tenemos pero con más gente lo que hacemos es se amplía nuestra perspectiva y que tan grande perspectiva tenemos aquí como un teatro de full dome de domo completo tenemos que ver tenemos que ver cuando se acabe y volverlo a escuchar y que nos digan y duele a veces y no es divertido pero si puedes aprender algo de esto tu siguiente producción va a ser mejor y es lo que quiero alentarlos a que hagan decidan que funcione en la producción y por qué hay grandes momentos que has creado que es lo que hace esos momentos grandes que puedas hacer la siguiente producción para hacer momentos grandiosos como hiciste en esta pero que no funcionó y por qué no funcionó es algo que a lo mejor tú querías que estuviera ahí y todo con muchas ganas aún con el hecho que ni funcionaba entonces ya casi estabas ahí pero bueno lo voy a poner pero a mí me gusta a lo mejor a nadie más pero a mí me gusta entonces lo voy a poner decide por qué eso no funcionó y no tomes esas decisiones para la siguiente vez y haz que la siguiente espectáculo sea todavía mejor cada vez que produzcas algo vas a tener un nuevo nivel de entendimiento y de experiencia que no tendrás si no lo haces así que utiliza esta experiencia no ignores esta experiencia porque es solo porque puede ser dolorosa y nunca dejes de crear este es un medio de creatividad creativo y este medio ya tiene como 12 años de antigüedad es muy joven pero es poderoso vimos en este en el video cuando abrió la plática que es lo que puede pasar en este espacio inmersivo que es tan único en este medio que no es el mismo como es en televisión o en películas normales o en un iPod o en cualquier tipo o otro tipo de cuadros o de pantallas para presentar estas historias así que no hay que dejar de crear no hay que dejar de ver qué es lo que se puede crear en el domo y mientras más si tú tengas en tus producciones más vas a tener oportunidades para gastar más dinero y tener más dinero en la pantalla así que no nada más llevar a todo el mundo a comer pero también cosas que hagan una diferencia en la producción que la hagan todavía mejor y que la hagan más todavía valiosa para competir con todas las medios que hay compitiendo por nuestra atención y esto es todo es así de simple mi español mi español no es estelar pero si tienen preguntas estoy seguro que mi amigo me puede decir tenemos algunos minutos alguien tiene preguntas ¿qué consejo nos puedes dar? ok la pregunta fue para que la puedas traducir es ¿cómo decides entre entre cosas que tienes en bibliotecas que puedes ya comprar o pagar para música conocida ya como algo de Aerosmith o alguien una canción conocida que quieras poner en tu película y Robin ya ha hecho esto antes mucho tiene que ver con el impacto que quieras crear hay dos preguntas aquí yo pienso una es si usas música de librería que puedes comprar de una biblioteca que mucha gente te pueda comprar o si tienes un compositor para que te escriba la música esa música solo va a aparecer en tu producción y nadie más me gusta yo pienso que es importante contratar un compositor pero a veces hay momentos en los que habrá música de música única que la gente se conectará porque ya esté conectado con esa música antes entonces a veces habrá momentos en los que si tengas que comprar una entonces puede ser algo poderoso pero también puede ser algo muy caro alguna otra pregunta esa pregunta estuvo fácil porque estuvo en inglés así que eso ayudó muchas gracias a todos realmente aprecio su tiempo estaré el resto de la semana si hay alguna otra pregunta que quieran hablar también estaré en el taller en la habitación contigua probablemente mañana así que muchas gracias de nuevo la película que es crepúsculo de dinosaurios al final al final les voy a enseñar otro filme no este o lo que se llama la selección natural de Charles Darwin en español porque estamos tratando de hacer que funcione esta película de dinosaurios esperamos que para mañana con este filme lo que queríamos era hacer un documental de full dome de domo completo de dinosaurios hay muchos documentales de DVD de documentales y todos se ven un poco similares se ven con paleontólogos buscando huesos y luego mostrarían dinosaurios en tercera dimensión y luego tendrían más escarbación y luego mostrarían a más dinosaurios entonces pensé hay que hacer algo un poco distinto hay que traer a más gente en los planetarios para hacerlo como una película al hacer que parezca una historia de fantasía sin el perder la ciencia así que tenemos una historia de fantasía de una chica adolescente que viaja a través del tiempo con su padre a través de las épocas como los dinosaurios cambiaron y como desarrollaron la capacidad de volar y se llama el crepúsculo de los dinosaurios y en realidad se trata de como se originó el vuelo se trata de aviación en realidad no de dinosaurios así que hicimos unas pruebas con reales fondos y esto es en Hawái hicimos con dinosaurios computarizados gráficos sobre la imagen y lo hicimos como lo hicieron en Jurassic Park en la película como tenían dinosaurios computarizados en imágenes ya reales pero nos vimos con problemas en tercera dimensión porque fue difícil hacer que las cuatro patas estuvieran en el piso al mismo tiempo en tercera dimensión así el fondo como el dinosaurio en las escenografías para poder hacer esto tuvimos que desarrollar muchos sets escenografías y viajamos a través de todo el mundo para hacerlo visualmente atractivo y esto de hecho se tomó en Chiapas México en las cinco que se usó para usar este set virtual al final de este espectáculo los actores brincan este cenote para escapar que de hecho también pasa aquí en México aquí hay mucho México en esta película quien sabe que es esto si es el cañón del sumidero en Chiapas si muy bien Chiapas así que esto es un modelo de partes de este cañón el único problema de este cañón es que hay muchos turistas entonces en los árboles no representan a los árboles que había en los tiempos de dinosaurios entonces reemplazamos todos los árboles y esta es una imagen de la película donde un dinosaurio es un reptil volador vuela arriba del sumidero y actual en realidad en el show aquí está el cañón de nuevo en el programa en realidad se llama Campo América esto no significa que es Estados Unidos sino aquí también somos partes de América hay gente que piensa que me voy mucho de viaje pero esto fue un viaje para tomar fotos de esculturas que naturalmente formadas en Nueva Zelanda y se usaron para hacer un paisaje natural y para dinosaurios en China en Holanda donde vivo no tenemos montañas no tenemos rocas así que nos hicimos un viaje diario a Luxemburgo donde tienen rocas para tomar fotografías y eso sirvió para este fondo aquí pueden ver a los actores y esto es Campo Europa en el filme y las rocas están muertas en el fondo y para la película llevamos a gente de Campo América Campo Europa Campo Asia donde la gente investiga dinosaurios en este sueño esto es en Francia está justo al Monte Blanco es un glaciar y puedes llevar un un tranvía a este glaciar y podemos tomar muchas fotografías y juntarlas y hacer como un vuelo sobre este glaciar y en el filme también agregamos un aura encima y los actores están volando en un avión que también es generado por computadora en este glaciar esto es en los Estados Unidos en Utah el estado de La Plata y esto es un parque nacional este arco en realidad fue modelado para la película pero en la película pusimos un río en el medio y balanceamos de otro parque nacional que podrían haber estado ahí estos son los planos de sal en Salt Lake City y se usaron como ejemplo para usarlos en Sudamérica con un dinosaurio de Argentina todo lo que ven todos los telescopios de esas construcciones todo fue modelado para este filme aquí ven uno de los modelos que hicimos y por supuesto los dinosaurios así que por favor podrían empezar el video así que estos modelos fueron revisados por un paleontólogo chino esto es un Iguanodon que vivió en Bélgica y los modelos se crearon primero y los animaron esto es un dinosaurio y no es un dinosaurio pero es un reptil que está muy relacionado con los dinosaurios este si es un dinosaurio muy interesante no tienen el nombre de Sinoceroptero no se tienen en latín y solo le llamamos Sinodino en la oficina y es uno de los primeros dinosaurios conocemos los colores de como fue porque se pueden ver los fósiles los pigmentos de las plumas o de su pelaje y de hecho sabemos que estos son los colores correctos hay que saltarnos esto tal vez podemos empezar con este video este dinosaurio se descubrió cuando estábamos haciendo el video el filme en China se llama es como un dinosaurio tiranosaurio pero completamente cubierto de plumas y fuimos los primeros en modelarlos porque una semana después del anuncio pensamos todavía podemos poner esto en el show es el animal con plumas más grande del mundo de todos los tiempos y esto le da unas pistas sobre si el T-Rex americano a lo mejor también tuvo plumas esto era un periodo más frío en el Cretáceo donde yo creo que se 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 crearon se desarrollaron evolucionaron con plumas para insolación así que aquí hay árboles para dos buenos lugares son Hawái y Nueva Zelanda porque tienen muchos helechos de árbol árboles de helechos así que puedes ver el verdadero en la derecha y el modelo en la izquierda así que tenemos una persona que trató dos duró dos años de su vida haciendo árboles este es uno de Hawái este es también México este es en Veracruz y es muy importante cuando toman fotos para los mapas de textura que haya un 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 cielo nublado para que no haya sombras en los árboles y es muy difícil es aquí en México que haya cielo nublado pero fue mucho más fácil en Holanda donde yo vivo fuimos a invernaderos y ven que tienen siempre cielos blancos claro que las las sombras después se calculan por los gráficos computadores y computarizados y las sombras en la planta en sí misma así que necesitamos también material muerto por ejemplo tenemos algunas plantas que dejamos que se murieran en la oficina y luego las modelamos así que también tenemos que estar seguros que los colores de los árboles son combinan con ellos mismos para poder hacer un bosque así podemos hacer este video ya de una vez podemos ponerlo algunos de estos árboles fueron animados como animales tienen huesos por dentro para que puedan reaccionar al viento así que depende de la planta algunas son más tiesas que otras como estas como estas plantas y los helechos son muy flexibles este iba a ser una película en tercera dimensión así que íbamos a a filmar actores pero iba a haber un problema la distancia entre dos cámaras iba a ser muy grande para que iba a ser hiper estéreo se llama y lo que hacen en Hollywood es que no usan este tipo de cámaras pero usan un sistema de rayos que lo divide y eso soluciona el problema pero con el fish eye ojo de pescado no puedes hacer esto aquí entonces con la ayuda de Goto en Japán hicieron un prototipo que funcionaba para nosotros pero hubo algunos problemas con él necesitábamos hacer que fuera suficientemente hubo un lente especial que costó 100 mil dólares y que lo abandonamos esa idea y después esta cámara después salió de la cámara de 4000 píxeles 4K con un cuerpo más pequeño que su predecesor y podemos tener esta distancia interocular la distancia entre dos lentes y va a ser ya aceptable para poder filmar así así que decidimos en realidad ya filmar así ese es el sensor de la cámara roja que es de 4 megapíxeles 4000 píxeles y estamos aquí no hay un problema porque estamos en la pantalla verde pero en After Effects el programa lo rotarían y tendrían después esta imagen así que los actores siempre estarían en esta baula de abajo y todo lo demás sería computarizado gráficos computarizados aquí pueden ver una imagen del storyboard ahora me saltaré esto ok hay que hacer hay que iniciar este video este es un animal antes de que hagamos cualquier filmación y en realidad es desde pues aprender a volar no lo podemos escuchar pero usamos este animático este animático durante la filmación para ver que es la iluminación de los actores había un técnico en la iluminación para que viera todo este animático para poner las luces para la siguiente toma aquí están los actores así que solo las cosas que ellas tocaban eran reales cualquier cosa que ellos no tocaban eran generadas por computadora aquí está Campo América en el cañón del sumidero todas estas casas de campaña son modeladas en computadora esta es una escena en Campo América donde los actores en realidad son los primeros actores humanos en encontrar el asteroide que va a matar a los dinosaurios y en la película lo llamamos el cráter de Cancún porque eso es más conocido que Chipsculup el cráter Chipsculup pero estos son los primeros humanos en encontrar este asteroide así que lo pueden llamar o nombrar después extendimos la pantalla verde para poder tener suficiente tamaño para poder andar en bicicleta teníamos niños de la escuela para escuchar al actor que lo grabamos en otro día porque los actores son caros y los niños de la escuela no teníamos que esperar mucho tal vez podemos empezar este video esta es la escena inicial donde el padre explica a los niños de la escuela que no están en el sueño todavía que los pájaros en realidad son dinosaurios y aquí están los niños el fondo está basado en un observatorio real en Alemania y esta es la escenografía para un festival de dinosaurios donde se ven pájaros y dinosaurios la actriz está haciendo muchas cosas de aventuras pero en la vida real no había hecho ninguna aventura de hecho nunca había estado en una escalera de cocina así que esto era muy asustado muy horrorífico para ella en la película está escalando en el cañón del sumidero y estamos volando con pájaros con luz de pájaros así que tuvimos un pájaro real en el estudio y también podemos ver este video la dificultad con este fue que la actriz se suspendió en la en la la actriz a un paraglizador para el ojo izquierdo y para el ojo derecho así que fue mucho trabajo aquí la pantalla verde era muy pequeña y notamos el ojo de pescado aquí así que necesitamos mucho más cuando movemos la cámara estamos ahora tocando ya el final el borde así que vemos aquí el análisis del metículo del alambre meticuloso esto tuvo que hacerse para cada toma y esto fue hubo muchas tomas con este deslizador entonces quitamos los cables que no eran parte del deslizador real y lo editamos en los reales tenemos una máquina de viento y por eso no estamos tomando ningún audio en el set grabando toda la narración se hizo después aquí pueden ver el set virtual fue basado en un en paisaje de nueva zelanda el paisaje el video corrección de color y también tenemos una toma de 6 segundos pero todavía tenemos 43 minutos que nos faltan en otras tomas por favor podrían poner este video aquí pueden ver una técnica distinta la señora aquí la mujer aquí no la grabaron con el lente de ojo de pescado la pusieron con un no normal y la pusieron en el 3DC y ahora podemos mover la cámara después poder la cámara de gráficos en vez de la cámara de real esto trabaja muy bien a menos que te acerques mucho al actor ahí ya después si necesitarías entonces un de lente de pescado aquí estamos probando una escena de brincos de salto para escapar y la actriz no confiaba en que iban a jalar los cables entonces yo le mostré que si me detienen a mí te pueden detener a ti esto es de nuevo una parte de México lo llamamos piedras donde pueden pisar y los modelamos es un gráfico generado por computadora y pensé que fuera estaría padre que los actores caminaran sobre ellos entonces construimos una estructura de madera y aquí está y creo que tengo todo un video explicando todo y este es el resultado final ok podemos poner este video donde están todas las escaleras de todas las piedras de escalera así que primero hicimos un modelo de tercera dimensión y luego ya lo hicimos modelo y luego lo aproximamos a uno de madera el primo del maqueta y luego ya uno de madera y todas las partes donde van a caminar si en el principio hicimos un examen y pensamos que íbamos usar plantas reales por eso está pintado azul en vez de verde para que el actor este no es un actor es un animador así es como se ven los animadores y pueden ver que está tocando la planta pero después decidimos que iba a estar mejor usar plantas generadas por computadora lo hicimos un poquito complicado porque cuando en realidad tomamos a los actores nos fuimos con el lente de pescado el lente de pescado y nos fuimos también a la toalía de pescado y lo hicimos para atrás y nos dio muchos problemas porque la toma iba brincando un poco pero este es el resultado final es un especial un show especial para niños y para familias y usamos muchos vehículos locos y unos trineos en Sudamérica y para esto hicimos unas ruedas que cada rueda tenía un pequeño motor para girar para las tomas de toma distancia media hicimos estos estos en realidad no son fotos de grafías reales y luego también podemos empezar con este video aquí ven una de las tomas ahí se prende la máquina de viento las ruedas están girando disculpen ese fue mi error pero bueno este es la toma en el filme en la película así que aquí hay unos vehículos que están usados en campo Europa vemos unos a la derecha está muy bien hecho pero el de la izquierda es el real y tiene una placa de Bélgica y el de la derecha no tiene nada de la única diferencia y este se usó en la película campo Europa con los con los iguanodontes para unos tomas de media distancia distancia mediana usamos esta mesa giratoria y esto que representaba al cuadro y luego ya para las tomas más cercanas usamos el vehículo verdadero y pueden aquí ver las cámaras podrían por favor empezar este video este es uno de distancia mediana donde solo los actores son reales el carro el automóvil es generado por computadora en esta toma no lo hicimos con lente de pescado sino con lente real y aquí pueden ver el proceso aquí mostramos el modelo de nuevo estos son todos con ojo de pescado y ya con esto pudimos avanzar unos pocos metros en este vehículo en el estudio así tenían que manejar a través de la cámara y el jeep iba a subir y tenían que imaginar que los iguanodontes estaban caminando alrededor de ellos los no 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 Aquí ya nos fuimos un poquito salvajes con los vehículos Así que usamos este vehículo para ir de Norteamérica a Sudamérica Para explicar que también en la era Cretacea Estaban separados por un océano Y esto era para tomas de distancia mediana Construimos esto y un modelo Este es el cañón de nuevo con este vehículo Y por favor hay que poner este video El problema aquí fue que Con esta toma de ojo de pescado Estábamos perdiendo, nos faltaba esta parte Entonces pusimos con generación de computadora El motor aquí y lo combinamos con tomas de acción real Y nos fuimos de Norte a Sudamérica Aquí estamos girando la mesa Estamos en la mesa genitoria Porque los actores están yendo de la izquierda Entonces ves su frente Y van hacia la derecha Entonces ves su espalda Siempre nos da orgullo mostrar nuestros modelos Ese modelo de nuevo Este fue una compañía Y de hecho nos dieron esta Podemos pasar en un trailer de este vehículo Hasta nuestro estudio Y el día de esta grabación Estaba congelando entre los actores Tenían que pretender que estaban en un clima tropical Cuando prenden este vehículo Se va hacia adelante Así que necesitamos una persona que lo detuviera Que después lo íbamos a quitar en la edición Y esos eran nuestros animadores Esta es la toma en la que ven Un reptil brasileño volador Otro tomo con la toma de ojo de pescado Lo pueden ver que se ve desde abajo Cuando los actores entran al domo desde abajo Por favor, reproduzcan este video Esta es la persecución del U-Tyrannus en China Con otro vehículo loco Que nunca tuvimos en el estudio Solo tuvimos algo generado en computadora Porque era en Idaho Donde tomamos fotografías de él Así que la limitación era Cuando no teníamos el vehículo real Los actores no pueden subirse Y bajarse del vehículo Solo pueden manejarlo Aquí está el set virtual Que está basado en el cañón Bryce en Utah Pero en el filme en realidad está en China El cañón Bryce siempre está un poco frío Así que siempre hay un poco de nieve Porque es muy alto Y eso trabaja perfecto en la historia Donde teníamos que explicar Que los dinosaurios tenían plumas Para mantenerlo caliente Así que estos dinosaurios eran animadores De sangre caliente Y esto es como revolucionan los dinosaurios Porque pensábamos que los dinosaurios eran reptiles De sangre fría Y ahora pensamos que muchos fueron de sangre caliente Que llevó a que los pájaros fueran de piel Calidad también Aquí hay un observatorio en Campo América Donde los actores en realidad Estaban descubriendo el asteroide Y tenían que venir desde abajo Entonces necesitamos solo una caja No necesitamos una caja No un hoyo en el piso Este fue uno de los días más emocionantes Tenemos una pieza de vuelo en el estudio Donde Lucy la actriz está aprendiendo a volar En el principio de la película Y podemos ver que las cámaras rojas Al final de la película vemos otro avión Y perfilamos al actor por separado Y eso funcionó muy bien Pueden ver que no tenemos el ala El ala siempre fue O la vela siempre fue El ala Aquí pueden ver La toma de Lucy y su papá Llegando de noche a Campo América Y esta es la toma Y el resto es generado por computador Por favor reproduzcan este video Justo antes del impacto de la película Verán al animal volador más grande del mundo Y también pasan cañón en el sumidero De nuevo Y este se mueve Y aquí ve Lo observa Y ve al rey de los animales De los voladores Por eso se llama esta toma El rey Y ponemos la música Con un ámbito Con el himno que utilizan Para la reina Elizabeth Cuando fue Y la reina Elizabeth Cuando fue coronada Y por eso pusimos esta música En esta toma Pero es el día que se va a morir el rey Esta aerolínea Viaja de Europa De América Hasta América Y vamos a ver ahora el video De este aerobús Vamos a iniciar este video Esta es una de las tomas más complejas Motorizamos un pequeño dolly Para poder avanzar 20 metros en 20 segundos Que era lo largo de la toma Luego tomamos a los actores Y a todos los pasajeros De dos en dos Esto en realidad era Charles Darwin Ahí lo perdimos También está de otro filme anterior Está también sentado ahí En el avión El arquitecto de nuestra oficina Un estudiante Y aquí pueden ver Las ventanas del avión Y la luz Pues están entrando La fila La primera fila Fueron actores reales Y los demás Son gente de nuestra oficina Aquí ven Que el dolly Se está moviendo por sí mismo Y el chavo La persona solo está llevando Los cables Y ven Que está Para que pueda ser Del mismo tamaño Con los rieles Y este es El set virtual Uno por uno Lo vamos poblando Por los actores y extras Perdón Lo corté Antes de tiempo Ok Ya no vamos a poderlo poner otra vez Ok Tengo dos otros videos con audio Y me gustaría Poner a la gente Que está atrás Me podrían poner Por separado Podríamos empezar Con el video del actor Que está Con la voz En el estudio Por favor Y después reemplazamos A las voces Los actores eran De Países Bajos Y hablaban inglés En el set Y luego grabamos Como una pista temporal Pero luego contratamos Actores de voz reales De Inglaterra Para rehacer sus voces Así que por favor Podrían empezar El video por separado El video que está por separado De la presentación De los actores de la voz De la voz De la voz ¿Puedes ponerse hodo? ¿Puedo ponerlo? ¿Puedo ponerse hodo? ¿Puedo ponerse hodo? ¿Puedo ponerse hodo? Esta es la grabación de Praga Esta en Praga, este es otro video Un video distinto ¿Puedo ponerse hodo? 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 Gracias por ver el video Tenemos como tres días de grabación Y después dos días de edición de la música Porque tenemos como 50 micrófonos grabando los distintos músicos Y la banda sonora del 5.1 necesita grabarse así Y ahora tenemos otro video donde reemplazamos la voz de los actores Si podrían empezar ese ahora por favor Así que pudimos Tuvimos casting o elección de actores Dos distintos Uno para actores para que salieran y uno para voz Unos para voz Pueden ver que la actriz tiene un acento como el mío de Holanda Pero al final de la película En la película final Ya eso ya se fue Ya no está Ya no está ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Muy bien, esa fue mi presentación sobre cómo se hizo el dinosaurio del crepúsculo, nos volvimos luego con este película, prometí que me iba a relajar un poquito para la próxima producción, pero realmente está funcionando muy bien con audiencias familiares, tuvimos algunos cines que tuvieron visitantes, cifras de récord en visitantes, pero este año se cumplió el récord con este filme, esta película, así que es una historia de fantasía, pero no hicimos que sufrir la ciencia, el diálogo tiene toda la ciencia, los últimos, los más recientes documentos de paleontología incluidos en este trabajo, así que me gustaría mostrarles otra película en la cual empezamos a usar estas técnicas, que se llama Selección Natural con Carlos Darwin, pero antes de eso, ¿hay alguna pregunta? El soundtrack me recordó un poco a la música de Jurassic Park, ¿fue adrede? Bueno, un poco, pero en realidad no quisimos copiar, recuerdo cuando estaba en Cañón Sumitero, rentamos un bote y me tomó dos horas y en mi cabeza la música de Jurassic Park sonaba y veía a los dinosaurios volando y después de las dos horas, pagué otro viaje por otras dos horas para tomar fotos y el compositor Mark Slater, porque nuestra intención de hacer esto que parecía como película, también puso algunos de estos elementos en ella, por diversión. Sí, sí, también hay algunos elementos de otras famosas películas como de la Pantera Rosa, como también tenemos variaciones, por ejemplo, con el Sinodino para hacerlo un poquito divertido. Así que fue un poquito como para eso, también hay música clásica como por ejemplo Seattle of the Priest y también tuvimos un coro por primera vez, un coro grande con 40 cantantes para hacer que surgiera con vida, que tomara vida. ¿Alguna otra pregunta? Podría hacer en español y luego me la traduce aquí mi amigo. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? Quiero saber, ¿cuál software usaste para hacer el tracking? ¿El tracking de la cámara? En realidad, en esta película no usamos ningún software de tracking, porque para este lente de pescado no usamos un software que funciona. Para un lente normal puedes usar otros para la pantalla verde y hay muchos disponibles de software, pero no funcionaron para este lente de pescado, así que lo hicimos manualmente, que es mucho trabajo y no se recomienda. Para la siguiente película ya pusimos marcadores de traseo en la pantalla verde y estamos pensando en agregar una cámara extra sin el lente de pescado para solo trasear los marcadores. Así que mi respuesta a lo mejor te decepciona. No hay magia. Solo trabajo duro. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? I would like to know if the fisheye lens, if there's only, if you only have one fisheye lens or if you had a lot of different cameras doing that effect of the fisheye lens? y la razón por la que usaste la animación, si era porque era muy costoso ir a cada lugar donde harías las grabaciones. Así que si usamos uno o más de esos lentes de pescado, os hicimos todos los computadorizados del background, porque si fuera más caro, para las cámaras de acción usamos dos cámaras de pescado, una de Sigma de 8 milímetros, de lentes de 8 milímetros, y ahora usamos fish lens, lente de pescado de Canon, y claro que en los gráficos de computadora utilizamos el ojo de pescado de computadora. Así que filmamos toda la acción con esos dos lentes nada más, pero la razón por la que sí fui a todas estas locaciones, solo yo, no con toda la gente, y les puedes llamar, es que buscar las locaciones, pero no tengo que volver. Esta búsqueda de locaciones, tomar fotos y recrearlas en el estudio, no creo que sea más barato, porque el modelaje de un cañón toma meses, con millones de árboles, pero tenemos problemas, si vas al cañón del sumidero, ves Coca-Cola y todo lo que puedas comprar en una cascada, y para esconderlo es muy difícil, y además no podemos fácilmente volar con esta cámara, y hay muchas escenas de volar, así que desde ese punto de vista, es más simple hacerlo con gráficos de computadora, pero también la razón principal son los árboles, porque los árboles no son correctos. Así que en los tiempos de dinosaurios no había árboles con hojas en los días tempranos, solo teníamos coníferas, Washingtonianos, otro de Purcell llamado Auricaria, así que la cosa grandiosa era que no podíamos ir a Cañón del Sumidero, que nos gustaba con excepción de los árboles, y luego usar los árboles de Nueva Zelanda, y combinar los distintos partes de diferentes lugares en un set ideal, que esa fue la filosofía detrás de esto. Nuestra siguiente película no haremos eso, en la siguiente iremos a locaciones reales, porque ese sí se lleva a cabo en el tiempo actual, o vamos a reconstruir un set real en nuestro estudio, porque el problema con esta película era realmente creer que los actores estuvieran ahí, y Hollywood de verdad también tiene este mismo problema, si tienes un set generado por computadora, como las últimas tres películas de las guerras de las galaxias, algunas de las tomas se ven falsas, así que aprendemos mucho de esto, pero es imposible tener todos los sets de esta película en tu estudio, pero fue una decisión deliberada por los árboles y el pasto, porque el pasto crece en todo el árbol, en todo el mundo, pero no había pasto en ese tiempo de los dinosaurios, así que solo hay algunos lugares del mundo que se ven como en ese tiempo, como en Chile que tienen auricaria y no pasto, pero todos los demás lugares del mundo tienen pasto, porque es una especie muy exitosa, así que esa fue la razón, y también lo que expliqué al principio, que queríamos filmar en tercera dimensión, y teníamos un problema para poner las cuatro patas del dinosaurio en el piso, y no que dos patas quedaran volando y dos patas quedaran en el piso, porque tienes un fondo real y luego un dinosaurio generado por computadora, y eso no se ve bien, porque se ven con dos lentes de ojos de pescado distintos, así que esta fue la filosofía detrás de ello. Yo diría mal cosas, pero estaba hablando con mi hijo, que está aquí, que está 10 años, su nombre es Daniel, y la única cosa que me siento, porque me siento que no he venido aquí, una de las razones de que me siento, es porque pensamos que los dinosaurios y esos películas, eran su virtual reality, pero ahora puedo ver cómo estas cosas son construidas, y no son reales, pero esto me hace pensar también. ¿Esto no ocurriría con esta tecnología? ¿Y los avances de los movimientos de cámara, y cómo los productores y los caméramen, y la inteligencia de los seres humanos para hacer estas cosas? ¿Esto podría ser que la llegada a la luz de 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 la luz? Siento que es una liberación, para hacer generados computadora, como hacer que los dinosaurios vuelvan a la vida. Claro que también puedes tener títeres, depende de la toma. A veces los gráficos con computadora, es un mejor resultado, por ejemplo, a veces también un títer es un mejor resultado. Pero también mencionaron que el aterrizaje en la luna, si eso fue, a lo mejor fue falso. Es una muy buena discusión, Stanley Kubrick nunca estuvo involucrado en eso, y fue real, por algunas razones. No irían seis veces a la luna para hacerlo falso, por seis veces. Sería mucho más difícil hacer que fuera difícil todas las señales viniendo de la luna que fueron recibidas en Australia, y en algunos varios lugares del mundo, y la señal de televisión, sería mucho más difícil falsear eso que en realidad ir a la luna y hacer eso. Los rusos hubieran dicho algo si fuera falso, para ahora toda la gente que ha terminado su vida en el programa Polo, ya hubieran hablado para ahorita. Podrían a lo mejor falsearlo, pero después de unos años ya hubieran hablado a alguien. Estados Unidos no sería un ejemplo de nación en el mundo, a lo mejor. Y a lo mejor Rumsfeld tuvo esta idea también de falsear o fingir el aterrizaje en la luna, pero luego pensaron que era una mala idea. Hay unas nuevas imágenes de la luna donde se ve todos los sitios de aterrizaje del Apolo, donde se ve el que rotaba de la luna y todo lo que se dejó en la luna, y pronto vamos a ir a la luna y ver todo esto. Aunque sí, es posible fingirlo, pero solo por unos años, y seríamos muy estúpidos como para fingir algo así. No creo que podamos hacer eso. Esa es nuestra siguiente película. Nuestra siguiente película será un viaje a Marte, que sí va a pasar en el futuro, pero este sí va a ser todo falso. Un viaje falso a Marte y pretender que sí es real. Así que, pues sí, sí entiendo lo que dices, tienes un poco de razón. Tal vez después podemos ver el filme de Darwin, porque Darwin es mi héroe, o el antihéroe del papá de Michael aquí, de Daniel. Esta película en realidad es más dirigido hacia usted, los adultos, y los dinosaurios más para niños. Así que, por favor, disfruten la selección natural, el viaje del Vigo. Gracias.